cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor antonio josé arias betancourt maestro ley martín siempre leyendo textos para compartir en esta columna con los oyentes de una voz en el camino y hay dos textos que me encontré en el día de hoy que son muy pero muy importantes y hay uno que nos plantea unas realidades que son ineludibles que son urgentes y hay otro que da una gran pero una gran esperanza no sólo para colombia sino para el mundo entero estos textos los escribieron dos personas que por lo menos son personas supremamente bien informadas usted puede simpatizar con ellos los puede querer o no los puede querer o los puede odiar pero de todas maneras se trata de personas que de una u otra forma son líderes de opinión y a los líderes de opinión a las personas inteligentes cultas con una inmensa formación con un intelecto bastante sólido bastante firme bastante fuerte bastante consolidado yo siempre las busco y las leo con atención entonces voy a compartir un par de columnas y un par de escritos que me parecieron muy importantes pero antes algunas reflexiones cultivar un intenso deseo de conseguir lo que uno se ha propuesto es muy importante fijar bien y con precisión cuál es el ideal que se desea conseguir esto hay que tenerlo claro y hay que elaborar un plan claro y concreto para lograr esas metas fracasos nunca hay fracasos hay experiencias para aprender nunca crea que usted fracasó lo que ocurrió es que esa es una experiencia adicional para aprender uno de estos escritos que mencionaba hace algunos momentos es de germán vargalleras esta semana se ha conocido la cifra de desempleo que según el dane registra 12,5 por ciento de desarrollo ya había advertido que el producto interno caerá lo que puede llevar a un incremento del desempleo nacional entre el 19 y el 22 por ciento a su fondo sostiene que hay 7,2 millones de empleos en riesgo 7,2 millones significa 7 millones 200 mil empleos en riesgo los aportes a pensiones se redujeron en un 8 por ciento y las cajas de compensación sólo en bogotá perdieron entre un 10 y un 15 por ciento de sus afiliados la situación así planteada es francamente insostenible la mayoría de los países afectados por la crisis del COVID-19 el virus chino han decretado medidas extraordinarias y heroicas para proteger el empleo el nuestro se ha quedado muy corto pues no ha pasado de adelantar vacaciones y autorizar licencias no remuneradas la situación no se resolverá sino por la doble vía de implementar temporalmente los subsidios a la nómina que ya operan con éxito en muchos países al tiempo que se adoptan medidas en el ámbito laboral racionalizando transitoriamente los costos del empleo en el país se estima que subsidiar al ciento por ciento de los empleados formales podría tener un costo de 20 billones mensuales pero siguiendo aspectos de la propuesta que ha formulado a copi de un subsidio focalizado en las empresas más afectadas aquellas que han perdido más del 70 por ciento de sus ingresos y limitándolo a un 30 por ciento del salario el gobierno podría comprometerse con un programa hasta final del año con un gasto estimado en 50 billones de pesos 50 billones de pesos significa 50 millones de millones de pesos eso es lo que significa billón de pesos un billón es un millón de millones continúa la columna de el doctor germán vargas en el periódico el tiempo una cifra que es perfectamente asumible para nuestro país que se financiaría a largo plazo y con bajas tasas de interés y por supuesto con empresas que se comprometan a preservar los empleos por otra parte es claro que la situación actual ha puesto los reflectores en la necesidad de adelantar la muy aplazada y urgente reforma laboral y además adoptar una serie de medidas con efectos transitorios dentro de esta segunda categoría debería pensarse en la reducción de los salarios y la revisión de los contratos de trabajo y las convenciones colectivas las cuales pueden suspenderse para ello sería indispensable reconocer la existencia de una anormalidad económica en los términos de los artículos 50 y 480 del código del trabajo debería igualmente permitirse el salario mínimo por horas que posibilitaría avanzar en la formalización del empleo también se deberían flexibilizar los horarios de trabajo todas las actuales medidas de aislamiento y la necesidad de hacer unos turnos nocturnos dominicales y festivos estos cargos representan el 75% de los costos para un trabajador con salario mínimo por supuesto habría que pensar en eliminar transitoriamente las primas de junio y de diciembre si no hay con qué pagar los salarios mucho menos las primas que valen más de un billón si tan sólo calculamos los salarios mínimos a estas alturas que estará pensando el centro democrático de su propuesta de una prima adicional y también de forma transitoria suspender las cesantías y los intereses de cesantías que cuestan bastante más de 2,3 billones de pesos hay que repensar también en estas épocas de teletrabajo eliminar para estos trabajadores los subsidios de transporte y las dotaciones obligatorias sólo el subsidio cuesta más de 600 mil millones de pesos por mes para las nuevas contrataciones hay que flexibilizar los costos de despido y avanzar con una política agresiva de formalización de empleo esta crisis ha puesto al descubierto la enorme fragilidad del empleo en Colombia de la mano de su altísima informalidad sólo para citar algunos ejemplos pensemos que en Cúcuta antes de la crisis la informalidad era del 72% de las personas y en Cincelejo del 67,5% yo sé que todas estas propuestas son delicadas e impopulares pero necesarias si se quiere evitar una masacre laboral el gobierno ha anunciado una nueva declaratoria de emergencia económica que debería servir ante todo para obtener los recursos necesarios para el subsidio a la nómina y como sustento constitucional para la expedición de las reformas laborales planteadas para salir lo mejor librados de esta crisis todos debemos aportar cuando llega la quincena y no hay como pagarla una parte es mejor que nada por favor no más reflexiones acción acción dice el doctor Germán Vargas Lleras sí una parte es mejor que nada en eso tiene toda la razón óigame y hay otra columna de otro de los columnistas más importantes de este país en toda su historia a quien admiro mucho y respeto mucho que es Mauricio Vargas a Mauricio Vargas un gran abrazo de su admirador Germán Díaz Os y Mauricio Vargas también en una columna muy profunda y muy interesante del periódico El Tiempo menciona hoy unos aspectos supremamente importantes sobre el tema de la pandemia yo ya he dicho que yo no me limito en estas columnas a mencionar lo que es la noticia del día cuántos muertos hay, cuántos se contaminaron sino que buscamos unos enfoques distintos o que nos den información o que profundicen nuestra cultura o que nos den esperanza son enfoques distintos a lo que es la mera información diaria que eso lo tratan los noticieros a toda hora, en todos los minutos y en todos los segundos a mí esta columna de Mauricio Vargas me parece de una importancia absolutamente fundamental y yo les quiero pedir el favor a los oyentes de mi columna de Una Voz en el Camino que dirige el maestro Ley Martín que estén muy pendientes cada vez que a partir de este segundo mencione cifras porque ahí hay unas claves supremamente importantes y unas claves que dan una inmensa esperanza sobre lo que va a pasar con esta pandemia del coronavirus chino la información y la columna de Mauricio Vargas dice en medio del desconcierto con la pandemia del COVID-19 una institución tiene descrestados a los expertos la Singapore University of Technology and Design SUT una especie de MIT en el Asia SUT S-U-T-D SUT esto es lo que significa Singapore University of Technology and Design es una especie de MIT de Asia continúa la columna conocida por su habilidad para reunir, cruzar y procesar millones de datos diarios de decenas de países la SUT examina desde hace semanas el comportamiento del coronavirus con la certeza de combinar casi más datos que nadie en el mundo y de trabajar con elaborados modelos matemáticos viene haciendo predicciones sobre cuánto va a durar la crisis y no le ha ido mal la SUT predijo que para finales de marzo Italia alcanzaría el pico de unos 5,500 contagios nuevos por día lo alcanzó poco antes con cerca de 6,000 luego de manera audaz la SUT predijo una fuerte reducción de los casos nuevos y aseguró que para finales de abril la cifra estaría entre 1,000 y 2,000 la realidad es que el mes cerró con unos 1,900 oiga la SUT dice va a haber entre 1,000 y 2,000 terminó con 1,900 por eso le digo que esté muy pendiente de los datos que le doy cuando le menciono una cifra predijo un pico para Francia a inicios de abril con 4,700 casos nuevos por día fueron 5,100 y una caída hasta alrededor de 1,000 para fin de mes que casi se cumplió también acertó con Alemania el pico a inicios de abril con cerca de 6,000 y la caída a fin de mes a poco más de 1,000 y acertó con España uno de los países que más han sufrido el acierto fue mayor esta institución vean lo que dijo situó el pico a inicios de abril en unos 8,000 casos nuevos por día y así ocurrió y una caída a fin de mes a unos 1,100 casos nuevos diarios y fueron 1,200 del mismo modo acertó con el virus diciendo que desaparecería en Nueva Zelanda casi totalmente esta semana y así sucedió y ojo con esto en el caso de Colombia aunque la SUD advierte que la información no es tan completa como debería hacerlo ideal el modelo predictivo divulgado el 27 de abril indica que estamos cerca del pico con promedios entre 250 y 300 contagios nuevos diarios y aquí viene la luz en el camino dicen los expertos que para finales de mayo habrá menos de 100 casos nuevos por día y que para algún momento de julio el virus estará controlado en el país con pocas decenas de contagios nuevos cada jornada esto claro si la cuarentena se mantiene y solo se relaja poco a poco con protocolos estrictos que es lo que está ocurriendo en Colombia porque aunque las autoridades hacen más pruebas por día cae la cantidad de nuevos contactos confirmados ¿por qué ocurre eso? ¿por qué aun cuando las autoridades hacen más pruebas por día cae la cantidad de nuevos casos confirmados? por un lado la cuarentena frena la expansión pero además los expertos creen que a medida que pasa de un humano al otro el virus se debilita y su capacidad de contagio se reduce y creen también que por cada contagio confirmado hay miles de personas que tienen el virus y sin presentar síntomas desarrollan anticuerpos que las inmunizan así el virus cada vez se encuentra menos personas a las cuales contagiar así el virus cada vez se encuentra menos personas a las cuales contagiar y para octubre y si para octubre y si para octubre hay una nueva ola del virus hallará mucho menos gente sin inmunidad más aún si hay una vacuna disponible la cuestionada organización mundial de la salud dijo que no estaba claro que quienes sobreviven al virus queden inmunizados esto lo dijo la organización mundial de la salud pero un estudio publicado esta semana por la prestigiosa revista apunta a que quienes lo padecen con o sin síntomas si quedan inmunizados las recaídas serían excepcionales se escribe Natur es la revista más importante y más respetada en el mundo científico esta revista en un estudio publicado esta semana apunta a que quienes lo padecen con o sin síntomas si quedan inmunizados las recaídas serán excepcionales si en Colombia estamos cerca del pico no vamos mal son poco más de 300 decesos totales hasta el viernes todas ellas muertes que entristecen que representan un 4,5% frente a los contagios confirmados muy por debajo del 10 y del 12% de muertes por contagios que alcanzaron España o Italia además hay unos 1500 enfermos recuperados el 20% del total de los casos y esa cifra crece rápido pero lo mejor es que de los poco más de 5000 contagios que siguen activos apenas 111 estaban el viernes en cuidados intensivos para que los expertos de Singapur acierten y que los cientos de nuevas camas de UCI habilitadas en el país para la emergencia se queden sin usar ojalá que los expertos de Singapur acierten y que estas unidades de cuidado intensivo se queden sin usar esto es lo que dice Mauricio Vargas del correo electrónico de Mauricio Vargas es mvargaslina arroba hotmail punto com por si le quiere enviar algún mensaje pero realmente estas cifras son muy pero muy esperanzadoras a quien desee este par de columnas con mucho gusto se las envío bueno a quien desee adquirir mi curso así se habla en público mi curso El Poder Vendedor de la Atención Telefónica me cuenta y le digo que hay que hacer mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com mi whatsapp 322 218 7567 era todo por el día de hoy desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa Hola Comenta mi 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 Gracias por ver el video